El último capítulo que he liado. No, 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 pero gracias a la cantidad de series que ve chicos, paso de vosotros, no estamos morfanos, vamos a seguir disfrutando de un montón de series, a ver si hay alguna así tan guay como Juego de Tronos. Sí, sí, hay muchas, pero sí hay muchas. Hay muchas, y puedes estar todo el verano viendo series, si te da la gana, o sea, realmente puedes empezar ahora y estar todo el verano sin parar viendo series, y cuando te las terminas las vuelves a ver y ya está. En Movistar, Light, es que dudo con el Lite o el Light, es la que vais a hacer en mi vida con eso, ¿eh? Oye, Light, sí, Light, pero ya verás, ya verás, Light, está incluida toda la ficción internacional, no que antes, que ahora viene mi parte de decir las series. Está incluida toda la parte de ficción internacional de más prestigio, que además me la sé. Ay, que lo estás diciendo. No, 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 me la sé, me la sé, lo que pasa es que no me quiero dejar, no me pegues en el micro. Están además en exclusiva, no me pegues en el micro. Que el micro lo tienes aquí. No, no, está aquí porque choca, mira. Que no. Que no me toques, que voy a la... Están The Wood Fight, Billions, Victoria, Riverdale, Man Man, que es la del tío que fuma tu órbata, Oldlander, el joven Sheldon, Harry Kever, la voz más alta, esta no la he visto, tengo que decir, nosotros sí. Y luego hay más, porque están nuestras series de nuestros socios de referencia, sobre todo, las de nuestros socios de referencia. En Fox, Vis a Vis, The Walking Dead, en TMT, Big Bang, The Rocky, Comedy Central, Comedy Central, y en AMC, esto me gusta mucho, porque sabían que me podía equivocar. Hay una serie que es Nos 4A2, y entre paréntesis me ponen Selen Osferatu. O sea, que sabían que esto conmigo no podía ir bien, y Fear the Walking Dead, Beto, esta es, esto es todo bien. Fear the Walking Dead. Todas, todas, todas. Vale, y entonces, bueno, Imperto habla del éxito de Mira lo que has hecho dos, y su experiencia grabando las dos temporadas de la serie. No voy a hacer esto, me voy a dar mucha vergüenza. Pero, no, ya, es una serie de gran éxito, la verdad. ¿Qué tal? Que sí, que sí, que es muy bien, es muy contento. Lo que hemos pasado muy bien, hemos trabajado muy duramente, y te callas que estoy hablando. No, no, ¿qué querías que dices? No, nada. No, que muy bien, que todo es muy agradable, que estamos grabando la tercera temporada de Mira lo que has hecho, porque han tenido éxito las otras dos. Recrea una escena, recrea una escena. No voy a recrear ninguna escena, David. Recrea una. No. Recrea una. No. Que lo vea la gente, lo que hay en Movistar Light, una escena. Pero además, además de la mía, que es... Cállate, tío. Además, además de la nuestra, que es evidentemente de las mejores, sino la mejor, hay muchas entradas que son fascinantes, de producción propia, Just Antes de Cristo, Instinto, la segunda temporada de Vergüenza, La Zona, Gigantes, Virtua Hero. ¿Esta es la del Rubio? Recrea una escena de Virtua Hero. Verdad, no recrea una escena de huevos. Perdón. De verdad, eres como la sarda. Día de mañana. Ar de Madrid, Félix. Y una de las sorpresas de la temporada, que está para los jóvenes, tengo que decir, no voy a fingir que la he visto, porque no la he podido ver. pero es scam para la gente joven como las propias protagonistas que están aquí detrás vas a contar lo que te han dicho antes porque somos de la misma generación y te han visto y han dicho me he dicho todo el día como la casa de su abuela es mejor todavía y nada, que están muchachos tan jóvenes nos van a hablar de scam y de vuestra experiencia con la serie pues sí, bueno, esto nos aporta muchísimas cosas como por ejemplo el inicio de nuestra carrera interpretativa y encima de la mano de una plataforma tan potente como es Movistar que ahora encima se renueva con esta nueva apuesta y además, pues joder, que ilusión participar de un proyecto como es Scam que transmite valores tan importantes y que ha tenido tan buena acogida que tenemos un público de la hostia y ya estaría mi gente, mi gente mi gente, dice es que es la hostia porque tiene 18 años lo digo yo y dicen mira esta mamarracha no sé no, sí, sí, pues eso que, eso lo でcibo que nos sentimos superafortunadas siendo tan jóvenes y empezando a trabajar con talentos de este niño. Nos sentimos afortunadas siendo tan jóvenes. De repente lo veíamos a través de la tele y estamos aquí, como quien no quiere la cosa, con gente que se ríe de nosotras. No, pero eso, que estamos muy contentas y que Movistar apueste por series de jóvenes es muy guay. ¿Sabes qué dice de ti el otro día? ¿En serio? De ella llorando. Es lo único que hacía. Por Sergio. Por... No, es básicamente lo que hago en la película. No, es que se lía con muchos. Oye, por cierto, hablando de ficción, perdón, no me toca, pero como soy más antiguo voy a hablar igual. Que es que ayer vino al programa la gente de Hierro, la serie Hierro. Y... A mí me parece que fue una de las mejores series de los últimos tiempos. Vino la canción de la pena... Mejorando... Mejorando lo presente. Pero es verdad, porque... Muchas veces se habla, ya sabéis que este país todo se pone siempre en... No en duda, pero se analiza mucho. Esto de Movistar, esto de Movistar... Los Ángeles de la Iglesia...